Esto del internet acabó con todos nosotros. Ya ahorita la mayoría de las personas, todo lo hacen por internet, el internet se presta para diligenciar, la misma persona va diligenciando el formato, puesto que ahí mismo le va diciendo que tiene que hacer. Bueno, en el año 1978 me casé y mi esposo ya era un profesional en asesorías tributarias. Él había tenido varias oficinas en Cali. Y él vino de Cali, pues entonces él se abrió y se metió, así yo fue la tributaria, pero en ese entonces estábamos, eso era en las carreras séptima, entre carrera séptima y carrera décima con calle séptima, al ladito de la casa de Nariño. Eso, habíamos más de 300 personas trabajando ahí. Llegamos a trabajar allá y aprendí, empecé a aprender asesorías tributarias, mecanografía y ortografía, que era lo más necesario en ese entonces. Yo iba y me quedaba en el puesto de él, yo le hacía mandados a él. En ese entonces uno iba a hacer las vueltas aquí a la carrera 13 con 32. Ayer donde uno tenía que ir a hacer vueltas, que a sacar papeles, que certificación, que pasen salvos. Entonces yo iba, él trabajaba en el puesto y yo me la pasaba haciendo vueltas, mientras aprendí a trabajar. Yo empecé a trabajar en esto, pero hasta que aprendí un poco porque yo no sabía nada, nada de esto. ¿Y qué empezó haciendo? Lo primero que hizo en la máquina, ¿qué fue? Lo primero que me equivoqué muchas veces, esa palabra favor, la escribía con B larga y era con B pequeña. Bicicleta, yo la escribía todo al revés. Si me decían que bicicleta era con B larga, bueno, yo la escribía con B larga, pero con S me la devolvían. Y así sucesivamente fue un poco duro para mí. ¿Cuál fue el primer trámite que usted hizo? Bueno, el primer trámite era hacer declaraciones de renta, que en ese entonces era un formulario rosado chirrítico, pequeñito. Eso no, solamente hay que colocar unas palabras, o sea, el nombre, cédula y dirección, una cosa muy mínima. Y eso valía como 20 centavos. Esto del internet acabó con todos nosotros. Ya ahorita la mayoría de las personas, todo lo hacen por internet, el internet se presta para diligenciar, la misma persona va diligenciando el formato, puesto que ahí mismo le va diciendo qué tiene que hacer. Anteriormente nosotros hacíamos cámara y comercio, declaración de industria y comercio, declaración de la DIAN, formularios del impuesto predial, diligenciábamos todas clases de formularios. Bueno, una declaración de renta puede costar entre 80, 90, 100, 120. ¿Y cuánto demora haciéndola? Pues ya la práctica de uno no se demora mucho. Bueno, yo hoy en día no corro porque en primer lugar no hay casi declaraciones. Se pueden hacer tres, cuatro, cinco. Como se puede hacer una, o como no se puede hacer nada. ¿Hay días que se va en blanco? Sí, claro, claro. Como ahorita. Por ejemplo, ahorita vengo, me puedo hacer una carta, o como no me puedo hacer nada. Vine el lunes, ayer hice ocho días y no me hice ni siquiera una moneda de cinco pesos.